Con motivo de su 175 aniversario, la Guardia Civil participa en este evento de emprendimiento tecnológico donde el cuerpo expone algunas de las tecnologías más avanzadas que utiliza esta institución en la actualidad contra la delincuencia como drones y antidrones, robots TEDx, vehículos eléctricos o el nuevo transportador personal autoequilibrado. Y es que la Guardia Civil también desarrolla estos días diversas ponencias y mesas redondas sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad. Y está con nosotros para hablarnos de todo esto el Teniente Enrique Miguel Vicente. Muy buenos días. Buenos días. Oye, ¿cómo resumimos, Teniente, estos 175 años de la Guardia Civil? Pues podemos resumir que, como bien dijo vuestro anterior invitado, somos un elemento vertebrador del país. Estamos, llevamos 175 años orgullosos de servir a todos los ciudadanos, con independencia de que esté en un pueblo pequeño o en una ciudad muy grande. Y creemos que, afortunadamente, hemos sabido evolucionar. Es decir, ya se pasó el tiempo en el que íbamos a caballo y la capa. Y eso es una historia de la que nos sentimos orgullosos. En aquel momento era tecnología punta. Era tecnología punta. Y, afortunadamente, permitió que todos los caminos fueran seguros. Eso es, eso es. Y ahora, pues, intentamos evolucionar mínimo a la misma velocidad que los delincuentes, que, por desgracia, es muy complicado. Hay que estar persiguiéndoles, ¿no?, tecnológicamente. Hay que intentar que no se sientan seguros. ¿Hoy es la primera vez que la Guardia Civil participa en un evento como este de emprendimiento? Sí, 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 sí. Es la primera vez y creo que era una muy buena oportunidad, coincidiendo con este aniversario que has comentado, para enseñar a la ciudadanía y, sobre todo, como vemos a mucha gente joven, alumnos de instituto, de universidad, que vean hasta dónde vamos y que se den cuenta del servicio y de la profesionalidad que tenemos. Y, además, estáis exponiendo, y, bueno, como decía al principio, tecnologías muy avanzadas que utiliza la institución en la actualidad contra la delincuencia, ¿no? Y hablamos de drones y antedrones, de robot TEDAX, de vehículos eléctricos. Cuéntanos un poco cómo ayuda esto a la Guardia Civil. Bien, hay que verlo desde dos maneras. Por un lado, como has dicho, los vehículos eléctricos, el Segway, que son vehículos que empleamos en puertos y aeropuertos con el fin de ser eficientes y darnos más capacidad de movilidad e intentar cada vez, evidentemente, buscar ese fin de contaminar cada vez menos y que, bueno, en la actualidad con la tecnología que hay, pues se tiene que limitar a esas ubicaciones un poco más cerradas. Tenemos aquí recién salido de fábrica el nuevo vehículo eléctrico y, bueno, simplemente innovaciones que vamos intentando, vamos probando a ver la eficiencia que da, el servicio que nos da a nosotros. Me llama mucho la atención lo de los antedrones. Esto ya, claro, ya se ha convertido en un, iba a decir en una línea de negocio, pero para vosotros no es línea de negocio, pero sí una línea de dedicación, ¿no? El tema de control aéreo de drones, ¿no? El problema es que los drones empezaron como un juguete y todavía hay gente que cree que es un juguete. Pero es un juguete peligroso, ¿no? Es un juguete muy peligroso. En malas manos y no en tan malas manos. Hay veces que la inconsciencia crea ese peligro. La gente no se da cuenta de que volar un dron por encima de una ciudad como Salamanca puede provocar simplemente o que se caiga o lo pierda su control, golpear a una persona o que alguien con fines ilícitos... Lo hemos visto en algún país contra algún presidente, algún ataque ya con estos drones que, bueno, pues no sé si estamos preparados. Entiendo que sí, ¿no? Se intenta evolucionar. Evidentemente, todo es mejorable. La seguridad no es absoluta. La seguridad no es absoluta y para ello tenemos el equipo antidrón. El equipo antidrón tenemos distintos tipos, desde localizadores y inhibidores, es decir, tienen la función doble de controlar los drones que se mueven, hasta un sistema de eliminación de drones visuales en caso de situaciones excepcionales de un ataque de un dron. Entonces, intentamos avanzar, intentamos ponérselo a los delincuentes cada vez más difícil y lo primero es que no se sientan seguros. Hay que intentar que vean que nosotros estamos a su nivel y, por supuesto, en profesionalidad y trabajo muy por encima de los delincuentes. Claro. Y, bueno, lo que he visto ahí fuera es ese robot TEDx impresionante, ¿no? Esto ya no es nuevo, llevan muchos años los TEDx utilizando estos robots, pero, bueno, pues parece increíble, ¿no? Que podamos... porque al final también hay que garantizar la seguridad de los agentes, ¿no? que se acercan a un, bueno, posible explosivo y esta tecnología permite desactivar estos, estas... bueno, o anular el peligro, ¿no? de un, bueno, algo que podría ser un explosivo. En este caso lo que ayuda es a moverte, es decir, a llegar al objeto, intentar abrirlo, intentar localizarlo y ante una situación en la que los propios artificiales ven un riesgo, incluso eliminarlo. Está preparado para ser eliminado por impacto de proyectiles. Por desgracia, en este trabajo, que es la desactivación explosivos, la figura del especialista es... se va a mantener siempre, es vital y seguirán arriesgando sus vidas... Bueno, pero las menos veces... Exactamente. Pero, bueno, afortunadamente creo que, por la desgracia de historia que tenemos en este país, tenemos los profesionales mejor preparados del mundo, aunque me permito esa licencia. Así se dice internacionalmente, que nuestros TEDx son de los mejores del mundo y tal vez sea por lo que nos comenta el teniente, porque hemos tenido mucha experiencia, ¿no? y durante muchos años. La Guardia Civil también está desarrollando diversas ponencias y mesas redondas. ¿Nos puedes ampliar un poco sobre qué temática, sobre qué contenidos...? Hay dos ponencias. Una sobre RPAs, lo que son drones y antidrones. Tenemos uno de los... ahora mismo aquí hay compañeros que son de los... Mayores especialistas. Mayores especialistas. Ahora mismo, por ejemplo, los que están en... los compañeros que están ahora mismo exhibiendo, acaban de subir hace una semana del campo de Gibraltar, de precisamente, de luchar contra el narco que... Y hemos podido ver aquí algún dron que son realmente espectaculares. Son drones... No son juguetitos, ¿eh? No, no, no. Son drones que se han usado para luchar contra la delincuencia. Sí. Esos drones no son de exhibición. No, no. Y luego hay una segunda ponencia sobre lo que es el programa Horizon 2020, creado por la Unión Europea, en la que participa Guardia Civil, que lo que busca es que los distintos países de la Unión Europea e instituciones, que en ese caso Guardia Civil participa, creen programas que permitan el avanzar tecnológicamente. En este caso nosotros tenemos unos 15, entre 15 y 17 programas, y quizá de los más interesantes que estamos llevando ahora es lo que es el Civilnet, que lo que se busca es integrar a nivel europeo todas las policías europeas en el 5G para permitir tener contactos, pues... Qué importante es la información, ¿verdad? Muy importante. Y la comunicación. Claro. La comunicación, que hay veces que, bueno, esa comunicación inmediata entre países es complicada. Es la ventaja. Entonces, y luego tenemos un segundo, que es el Marine World, que lo que buscamos es conseguir, a través de las imágenes del satélite de Copérnico, más nuestra información, crear una base de datos que nos permita tener una imagen directa y permanente de cualquier situación, tanto marina como aérea, o sea, que podemos estar tranquilos. Está ahí la Guardia Civil con la última tecnología velando por nosotros. Oye, ¿el objetivo que os habéis marcado para este Startup OLE? ¿Lo habéis conseguido? Creo que sí. La verdad es que estamos muy contentos porque personas de todas las edades y personas que están exponiendo les parece interesante, se acercan y nos ven como uno más, que es lo que queríamos. No parece simplemente una institución que está ahí, que parece que se ha añadido y buscamos policía, no queremos que sientan que somos uno más. Por eso puedo decirte que lo habéis conseguido porque os tenemos muy cerquita en el stand y la verdad es que, bueno, no es esa sensación de compañeros que están enseñando su tecnología y la verdad es que muy interesante, cosas que uno no piensa en la Guardia Civil cuando piensa en estas cosas y, fíjate, la Guardia Civil tiene los mayores especialistas. Muchísimas gracias, Teniente Enrique Miguel Vicente, por el trabajo dentro de la Guardia Civil y por todo ese desarrollo tecnológico que al final nos permite a los demás poder dedicarnos a otras cosas porque sabemos que esa parte está resuelta y enhorabuena por participar en estas iniciativas que yo creo que es muy importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual.